Ante esto, los obispos, lo retiramos un momentito y concluimos con lo siguiente. Dado que hoy no se ha logrado ningún consenso entre las partes, los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, como mediadores y testigos del diálogo nacional, lamentamos vernos obligados, debido a esta falta de consenso, a suspender, por ahora, esta mesa plenaria del diálogo nacional. No obstante, sugerimos la conformación de una comisión mixta de seis personas, tres por cada parte, con el objetivo de que logren un consenso para superar este impase. Hemos constatado efectivamente que hay una identidad común que nos une a todos, como es la búsqueda de la paz y del amor a Nicaragua. Cuando hayan logrado este consenso, les rogamos nos lo comuniquen para poder reiniciar el diálogo y nuestro servicio de mediación. Como pastores de la Iglesia Católica al servicio de la verdad, la fraternidad y la justicia que Dios quiere que vivamos entre nosotros, nos sentimos urgidos de recordarles que de esta decisión y de la posibilidad de continuar este diálogo, depende en gran parte la paz en nuestra patria y la vida de muchos nicaragüenses. Gracias. 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 Gracias.